Así es, bueno, pues vamos a concluir la semana con noticias relevantes. A 42 días de lamentable fallecimiento de Prince, un agente cercano a la investigación filtró a la prensa los documentos que detallan la causa de su muerte, por lo que el Instituto Forense de Carver, Minnesota, no tuvo más remedio que dar a conocer oficialmente los resultados. Además de leerse que estos no son públicos y que nadie podía divulgar la información al respecto, se especifica que Prince falleció debido a una intoxicación con fentanil que él mismo se administró. El otro formulario hay una casilla que indica que la sobredosis fue fentanil, fue accidental, es decir, no se trató de un suicidio. El fentanil es un analgésico derivado del opio sumamente potente que se usa incluso como anestésico, pues es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. La investigación sobre el deceso del cantante continúa para saber si fue su médico quien le recetó o suministró este tipo de medicamento. Y bueno, pues seguirán revelándose más misterios en torno a Prince. Por el momento, pues ha roto varios récords Billboard, ya está en el top 200 con 19 discos en comparación con los Beatles que tenían 14. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!